les doy la bienvenida a un nuevo contenido en esta oportunidad se trata de la visita a un nuevo lugar de plantas que descubrí así que te pido que me acompañes y que me ayudes a elegir cuál es llevarme a casita mis queridos amigos en la tarde de hoy me encuentro en un vivero jardinería vivero y jardinería mi hogar he descubierto esta jardinería este vivero por recomendación de una amiga pero miren miren este postos en joy es una maceta enorme y miren las colgantes guau una verdadera belleza y tiene muchas macetas las tiene en terracota y en cerámica miren por aquí tiene el área de orquídeas miren y el área de anturíos ay dios mío pero cuántas plantas lindas miren atrás tiene los ficus miren por aquí tiene filodendro este es el congo este es el filodendro congo miren qué espectáculo de plantas y detrás el palo de brasil palo de agua o palo de la felicidad miren qué espectáculo de plantas tiene aquí la señora y miren joya carnosa y potos por aquí las monsteras miren hermosísimas yo no había descubierto este vivero pero por referencia de una amiga vine a tener por aquí miren más ficus el hechos potos samioculca miren en todas sus variedades miren tiene bellezas y déjenme en los comentarios si creen que yo me llevé algo de aquí de este vivero que es la primera vez que vengo le voy a hacer una pequeña encuesta ahorita la a la propietaria para que ella me diga cuáles son las plantas que más se venden miren la samioculca o sisiplan negra miren y la verde guau y una gran variedad de aglaonemas miren por aquí está la nevada está la llama de fuego o la aurora miren atrás más a mí a o sisiplan guau pero hay unas variedades de aglaonema aquí que yo realmente no la había visto como esta verde miren están preciosas y los precios están muy buenos invito a los amigos para que vengan a este hermoso lugar y se puedan llevar sus plantas porque la dueña además de ser una persona muy atenta muy buen trato pero sobre todo tiene las plantas en muy buenas condiciones y los precios están bastante accesibles miren es una gama grandísima de aglaonemas miren y atrás esa que me parece que es ave del paraíso le voy a preguntar a ella sobre esa miren difembache esta es la camila miren qué cosa tan preciosa preciosa ustedes saben que yo tengo esta camila y atrás las orquídeas banda miren más aglaonema toda la variedad y por aquí oculto un cingonio preciosísimo miren qué más le muestro por allá ella tiene el área de sansevierias miren 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 qué cosa bella pinos palma areca preciosísima las palmas areca miren es un vivero precioso ella también tiene mucho silodendro y también tiene cactus y suculentas miren este el área de cactus y suculentas ella las tiene así pequeñitas como para regalos y el que no pueda comprar una grande pues puede llevar estas pequeñitas que seguramente las tiene también a muy buen precio yo no he preguntado porque realmente no voy a llevar de ella miren tiene muchos calanchoy tiene el malmorata tiene la hecheveria pálida tiene la cucharita de bronce la cucharita de plata el aloe juvena tiene el adolfi tiene una gran variedad déjenme pasarme a esta otra mesa para a este otro stand para que ustedes vean qué belleza de cactus miren incluso hay algunos hasta florecido que son híbridos que son injertos miren y ella tiene también arreglos buenos como para regalos miren esto es una preciosidad miren 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 wow por aquí tiene rosas del desierto y tiene joya la joya carnosa hay pero qué espectáculo de plantas tiene la señora aquí en este vivero miren por aquí tiene en canasta tiene suculentas en canasta miren estos adolfi y vamos a darle un pequeño vistazo para que ustedes vean las colgantes que tiene al fondo del jardín y miren para allá todas esas palmas tiene diplademia y tiene también una gran variedad de coleos miren, esto es una belleza realmente de este otro lado tiene las vinca las ciñas lazo de amor miren para donde quiera que uno posa la mirada solo ve plantas hermosísimas quiero que me dejen en los comentarios si creen que yo me lleve alguna miren por aquí mis amigas, las calateas aquí tenemos la macoyana y la pluma de indio y las tiene la amiga en varios tamaños y en varios precios es decir, que el que no puede comprar una grande, pues se puede llevar esa misma un poco más económica y es la misma planta es un lugar excepcionalmente hermoso te doy las gracias por los likes y los comentarios que tú me dejas en cada una de mis entregas así como también agradezco infinitamente a toda la gente que se ha ido agregando a la familia plantando con amor muchísimas gracias pues entonces mis amigos lo que traje del vivero en donde estuve vivero mi hogar fueron estas aglaonemas preciosas miren estas ya yo las tenía pero las perdí se me pudrieron en unos aguaceros que hubo aquí quiero también agradecer a la señora Yamilca dueña de el vivero y jardinería mi hogar por este hermoso obsequio que me realizó miren fueron estas hermosas macetas en miniatura pero miren están hermosísimas hermosísimas muchísimas gracias como es el nombre suyo señora Dominga Yamilca Guerrero Moreno entonces estamos en el vivero de Yamilca Dominga Guerrero y su vivero se encuentra ubicado en la calle calle Jeremia número 9 sector Villavizán calle Jeremia número 9 sector Villavizán en San Pedro de Macorís con esta hermosísima bellísima vista de este vivero enorme y hermosísimo me despido deseándote infinitas bendiciones y diciéndote nos vemos en nuestro próximo encuentro